Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil Vocacional Los jóvenes somos la tierra sagrada En la hora de Dios Sucre de 16 a 18 de enero de 2020 Un saludo para todos ustedes queridos jóvenes de la Pastoral Juvenil Vocacional de nuestra iglesia aquí en Bolivia Mi nombre es Iván, soy Iván Mamani, salesiano de Don Bosco Y actualmente acompaño todos los procesos de la Pastoral Juvenil de nuestra inspectoría Como congregación salesiana aquí en nuestro país De verdad estoy muy contento de poder participar en esta versión del Encuentro Nacional de la Pastoral Juvenil Vocacional de nuestra iglesia A nivel de los salesianos, como bien sabrán, nuestro carisma propio es el de acompañar a los jóvenes Don Bosco nos ha heredado la gran misión y la tarea de estar siempre en medio de los jóvenes Esa es la vocación del salesiano El tratar de vivir, el esforzarse de vivir su consagración Solo y exclusivamente por el bien de los jóvenes Entonces en nuestra inspectoría en todo este tiempo Hemos ido desarrollando y acompañando los procesos formativos y de asociación En el movimiento juvenil salesiano Movimiento a nivel mundial Inspirado siempre en el carisma de Don Bosco Tenemos como nuestra inspiración evangélica El buen pastor Que quiere que los mismos jóvenes sean acompañantes de los jóvenes Entonces en esta tarea Evidentemente dentro de la iglesia local Queremos estar siempre de acuerdo con las inspiraciones Las directrices que manda desde nuestra misma congregación Obviamente, pero también siguiendo lo que el Papa Francisco en este tiempo nos está pidiendo Acompañar siempre a los jóvenes Estar siempre de salida Que sea una pastoral de salida Metida en la periferia Y más aún que con la inspiración que el Espíritu Santo ha hecho en nuestro pastor El Papa Francisco Con el sínodo especial para los jóvenes De acompañar a los jóvenes de una manera muy especial y muy particular A nivel de la iglesia local Nosotros participando ahora en esta versión del encuentro nacional de la pastoral juvenil Queremos también apoyar con todo lo que nosotros tenemos, sabemos Y con todo lo que el Señor nos ha regalado Que también nosotros como espiritualidad juvenil salesiana Podamos dar nuestro aporte a toda la pastoral juvenil vocacional Que todos caminemos siempre por un mismo itinerario Por un mismo camino Y que aquello que nos ha inspirado en este tiempo el Papa Francisco Sea nuestro itinerario, nuestro modo de vivir Y como el lema que ahora se está viviendo con todos estos jóvenes de las jurisdicciones de nuestra iglesia Que de verdad los jóvenes sientan y de verdad se la crean De que son tierra sagrada Y que como tierra sagrada ellos mismos pueden acompañar a otros jóvenes Son el ahora de Dios Lo que el Papa Francisco nos ha inspirado en este tiempo Y que en cada corazón vibren desde la espiritualidad salesiana Desde la espiritualidad de tantas otras congregaciones y como iglesia Que los jóvenes estén convencidos de que ellos pueden ser también pastor de otros jóvenes Como la espiritualidad juvenil salesiana nos lo repite tantas veces en nuestros ambientes salesianos Jóvenes para los jóvenes Un gran saludo para todos ustedes Y que este 2020 esté acompañado de muchos éxitos pastorales Pero sobre todo que la santidad vibre y lata en cada uno de los corazones De todos los jóvenes de nuestra iglesia boliviana Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil Vocacional Los jóvenes somos la tierra sagrada El ahora de Dios Sucre de 16 a 18 de enero 2020